¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Todos, todos vamos al estadio Javier Ortiz de Ceballos a partir de las 7 y 30. No se olviden, 7 y 30, viernes 27. Así es, así es. Vamos al estadio Javier Ortiz de Ceballos, Cholito. Así es, a partir de las 7 y media de la noche. No se lo pierdan. Única presentación, es única presentación. Ahí nos vamos a reír con el Cholo Juanito y Richard Douglas. ¿Entendís de mascotas? Sí, sí, mascotas.